Bienvenidos al canal Princesa de la Luz. Hoy, en Grandes Personajes de la Historia, conocemos a Beethoven. Beethoven fue un genio que cambió la historia de la música. Un compositor alemán que escribió algunas de las mejores partituras, a pesar de que tuvo que superar muchos obstáculos y esfuerzos, ya que empezó a perder el oído cuando tenía aproximadamente 30 años. Tuvo que dejar de tocar, pero siguió componiendo música, ya que aunque no la escuchara, podía oírla en su cabeza y sentirla a través de las vibraciones del instrumento cuando apoyaba su cabeza. Sus obras más célebres las compuso siendo sordo. La infancia de Beethoven fue bastante dura y triste. Fue el segundo de siete hermanos, aunque cuatro de ellos murieron siendo bebés. Su madre lo quería muchísimo. Su padre tenía problemas con el alcohol. Al descubrir su potencial, quería convertirlo en un niño prodigio como Mozart, que tocaba el violín y el piano desde que tenía cinco años. Se obsesionó tanto que le obligaba a practicar horas y horas, aunque la música no era de su agrado. Esto afectó a la vida personal de Beethoven y se convirtió en un niño miedoso, introvertido y muy mal estudiante, ya que al pasar noches enteras ensayando al piano, estaba cansado para atender sus estudios. Con siete años hizo su primera actuación en público. Con tan solo diez años dejó la escuela y antes de cumplir los doce ya publicó su primera obra. Poco después comenzó a trabajar y como su padre era alcohólico, se hizo cargo de criar a sus hermanos. Más tarde viajó a Viena para estudiar música, pero su madre enfermó y regresó para estar a su lado. Al poco murió y esto le ocasionó mucha tristeza, ya que estaba muy unido a ella. De nuevo volvió a Viena. En esta ciudad compuso gran parte de sus obras, entre ellas una de las más conocidas, la Sinfonía número 5. Se dice que era de carácter gruñón, aunque no era rencoroso y hacía las paces rápidamente. Era muy desordenado. Aunque se bañaba a menudo, usaba ropa sucia después de hacerlo. Siempre llevaba encima un papel y una pluma por si se le ocurría alguna melodía para poder anotarla. También así podía comunicarse con los demás. Cuando alguien quería algo, le escribía y él le contestaba. Sus obras impresionaron al mundo. Nos dejó nueve sinfonías, treinta y dos sonatas, dos misas y una ópera. Murió a los cincuenta y seis años. Una de sus frases más célebres dice que el genio se compone del 2% del talento y del 98% de perseverante aplicación. No lo olvides, lucha por tus sueños y conviértete en lo que quieras ser. Gracias. 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 Gracias.